Yo creo que en los próximos días, no me arriesgo a decirte la cantidad de días, pero estaremos disfrutando del agua gratis, que suene bien y en el buen sentido, digamos, de los dispensas de agua caliente, fría, de los verdaderos públicos que vamos a tener en la costanera. Digo próximos días porque ya está hecha casi toda la instalación, ya está la conexión de agua por un lado, de la empresa del agua, la empresa de energía eléctrica, y bueno, ahí está el sponsoreo. Así que yo creo que en los próximos días ya vamos a poder disfrutar de los primeros cinco que están ubicados en el tramo costero y los próximos cinco dispensas estarán destinados a plazas populares, céntricas y de barrio, y también al acceso a este. Recordarnos cómo será el sistema de uso, o sea, la gente va y se sirve, ¿tiene algún límite? No, no, a ver, estás tomando un mate en la costanera, te quedás sin agua caliente, te acercás, colocás el termo y te servirá el dispensar, gratuito. Lo mismo por el caso del Tereré, digamos, porque el agua va a estar fría. Y el caso de los bebederos, lo mismo, digamos, tenés un... O sea, un servicio de bebederos gratis, que es para servirse, digamos, es para usar, no es para derrochar, ni tampoco para romperse. Así que está bueno. ¿Cuidado, digamos, van a... ¿Tienen alguna... ¿Cómo van a organizarse para cuidar? Con un sistema de monitoreo. La idea es monitorearlos todos por parte de la empresa. La empresa se encarga de todo lo que sea gasto. Gasto de luz, gasto de agua, gasto del mantenimiento, gasto de si quieren hacer promoción. El municipio cedió espacio. La ordenanza que nosotros propusimos de lo público-privado era justamente ceder espacio para que el privado invierta en la ciudad. No se lleve toda la plata afuera. ¿Sí? Que dejen algo en la ciudad. Y bueno, hubo una buena repercusión con respecto a esto. Así que ya estamos pensando en más servicios gratuitos para la avenida Costanera y las plazas de la ciudad. ¿Estás trabajando en otros proyectos para esto? ¿Puedes adelantarnos algo? Sí, sí. Podemos anticipar de que puedan ser estaciones sustentables para carga de celulares o... Bueno, todo lo que hace a la parte eléctrica, digamos, ¿no? De dispositivos móviles me refiero. Y bueno, estamos trabajando también para sumar un poco más de sanitarios públicos inclusivos y de familia en la avenida Costanera también. Todo con el sponsoreo del privado. Y bueno, ojalá que sean muchas las empresas que tengan ganas de invertir en la ciudad para tener más servicios. ¿Estás hablando con varias empresas? Sí, en realidad lo hago muy de manera personal, digamos, ¿no? No sé, ponle vos, Patricia, yo sé que vos sos dueña de una empresa importante en el rubro, no sé, tal que te sirve promocionar en la avenida Costanera. Yo creo que, por un lado, te sirve a vos, nos sirve a nosotros como vecinos. En este caso, te hablo como concejal de proponer una ordenanza para que el vecino tenga un servicio más gratuito y que no esté pendiente de dónde ir a hacer pichí a veces cuando tenés mucho tiempo jugando con los chicos o que no tengas dónde cargar un celular. Y bueno, que esto sea un servicio más que sea gratuito y que el vecino lo pueda disfrutar.